Bésame Y haces tiempo sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo, haz crecer Lo que siento Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Muero lento Bésame Sin motivo Y estaré Siempre contigo Bésame Siempre contigo Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Derecho 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 Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Me quedo yo ¡Bravo!